Hoy te quiero hablar de los círculos viciosos, del círculo vicioso de la ansiedad por excelencia y de cómo transformarlos en círculos virtuosos, o como dice un cliente mío, pasar del círculo vicioso al círculo ambicioso. Imagina esta escena, uno se levanta cansado por la mañana y empieza con ese cansancio a decirse que no va a poder con el día. Ese pensamiento le hace sentir más cansancio, como más falta de fuerza. Decide quedarse cinco minutos más en la cama, pero se siente culpable. Es que no puedo y encima me tengo que quedar en la cama y ya lo estoy haciendo mal. Esos pensamientos y ese quedarse en la cama le hace sentir culpable y la culpa le hace sentir más cansado. Al final, con mucho esfuerzo, decide levantarse y se toma lo primero que encuentra, un bollo para que le dé energía y un café bien cargado. Hay un subidón, pero ese subidón, por ejemplo, de cafeína le empieza a sentir alterado. O sea, ya no solo está cansado, sino que también está ahora alterado y empieza a pensar que eso va a determinar el resto de su día. Va cayendo, como ves, en una espiral hacia abajo de un círculo vicioso que se va como retroalimentando. Bien, imagina que esa misma persona se despierta cansada y dice, bueno, vale, estoy cansada o cansada. Bueno, me voy a dar cinco minutos más para estar en la cama, pero esos cinco minutos los voy a aprovechar para respirar, para que mi cuerpo se active. Y además me voy a poner una música que sé que me suele animar, que me cambia el estado de ánimo. La mínima fuerza que tengo lo hago para ponerme esa canción que tengo ya previamente preparada y eso me empieza a animar. Ya después de haber estado esos cinco minutos soltando y preparándome para el día, empiezo a pensar que voy a dar un paseo para tomar un poquito el sol y que eso me ayude a mejorar mi estado de ánimo. Doy un paseo y me encuentro mejor. Y me voy dando cuenta de que ese estado de cansancio, pues que no era tal, que no estaba tan cansado como parecía. Y voy subiendo y retroalimentando el círculo virtuoso que me lleva a un estado de bienestar. ¿Vale? Y esto funciona por la inercia. Los círculos viciosos y virtuosos funcionan por la inercia, como nosotros. ¿Qué es la inercia? Algo que está en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Piensa que cuando vamos en coche, por ejemplo, y va a una velocidad, si el coche para, si frena en seco, nuestro cuerpo tiende a seguir como hacia adelante porque sigue, tiene la inercia, la tendencia a seguir en ese movimiento previo. Y esta fuerza, esta ley física, tenemos que aprovecharla para, o podemos aprovecharla, salir de los círculos viciosos y convertirlos en círculos virtuosos. Has visto que lo que diferencia a las dos escenas que te he dicho es una pequeña acción. Me levanto cansado en las dos escenas. En una empiezo a dar rienda suelta a mis quejas internas, a mi culpabilidad, a ese diálogo interno negativo. Y en otra, o sea, y va acción por acción, es un proceso. Y la otra, simplemente digo, venga, cinco minutos, pero voy a relajarme, me pongo una música. Son pequeñas acciones que van alimentando el círculo hacia arriba. Bien, los círculos viciosos, para que los comprendamos bien, aunque todos conocéis vuestros círculos viciosos bastante bien, ¿cómo comienzan? ¿Qué es lo que se repite en un círculo vicioso? Comienza con un pequeño dolor o incomodidad. Por ejemplo, sensación de cansancio. Ahí comienza el círculo vicioso. O un pensamiento negativo. Ahí comienza el círculo vicioso. ¿Hago algo? Después de sentir esa incomodidad, ese dolor, hago algo que genera una mejoría. Por ejemplo, estoy cansado, me quedo en la cama. Genera una mejoría porque no estoy haciendo el esfuerzo de levantarme. Luego nos damos cuenta que, al revés, la mejoría es temporal y dura un minuto. O me tomo un café. Parece que genera una mejoría si estoy cansado, pero luego me doy cuenta de que me está activando demasiado ese café. Y voy viendo cómo voy gestionando mi proceso de ansiar, por ejemplo, con soluciones a corto plazo. Café, pastilla, me meto en la cama, evito esta situación. Y eso está alimentando el círculo. El círculo virtuoso comienza con un pequeño esfuerzo. Comienza con el mismo dolor, algo incómodo, pero le sigue un pequeño esfuerzo para ir contra la inercia del círculo vicioso. Por ejemplo, estoy cansado y me levanto para poner la canción que me gusta. Eso es un esfuerzo. La inercia me lleva a quedarme en la cama y quedarme desde el estado de cansancio, quejándome, diciendo que no puedo con el día. Esa es la inercia a la que me va a llevar el cansancio. Pero si hago ese pequeño esfuerzo, cambia la inercia de dirección. Entonces, hay momentos que parece, sobre todo al principio, cuando estamos cambiando de hábito, parece que se hace cuesta arriba. Lo de, bueno, ahora venga, me tengo que poner una canción, ahora dar un paseo. Sí, requiere poner energía ahí. Pero se hace cuesta arriba porque estás yendo hacia arriba en el círculo. Y llega un momento que si sigues implementando ese hábito, manteniendo ese hábito, se convierte en lo natural para ti, en tu nuevo hábito virtuoso. Y esto nos recuerda que la ansiedad no es una cosa, que la ansiedad no es de repente, boom, algo que se presenta y se me mete. O algo que se activa y, boom, ya no hay nada que hacer. No, la ansiedad es un proceso. Es algo vivo, es algo que está en movimiento y que uno puede hacer mucho por cambiar ese estado, por pasar del estado de ansiar al estado de calmar o de bienestar. Está hecho de una sensación que etiqueto con un pensamiento como esto o lo otro. Ese pensamiento me lleva a sentir otra cosa, ¿no? Y es como un proceso que queremos observar con atención para que no parezca que está fuera de nuestro control. El círculo vicioso por excelencia. La ansiedad ansiosa. Estar ansioso por estar ansioso. Y claro, es un proceso porque uno empieza a sentir inquietud, por ejemplo, ¿no? Empieza a sentir incomodidad física o los que los pensamientos están yendo más rápido y piensa, buf, ya tengo ansiedad, esto es terrible. Ese pensamiento no reconocido como tal incrementa las sensaciones físicas. Y al incrementar las sensaciones físicas parecen confirmar que la ansiedad es terrible y que nos vamos a quedar todo el día así. Ese estado te lleva a pensar más desde un estado alterado de conciencia, digamos, desde el malentendido de la ansiedad a pensar que no tienes nada que hacer y que estás perdiendo el control. Y cuando uno se pierde ahí, que sabemos que es fácil perderse ahí si no pones atención, conciencia y conoces este proceso bien, pues es fácil que ese círculo vicioso, esa espiral vaya muy rápido y parezca que estás perdiendo el control por lo rápido que va. La realidad es que no se está perdiendo el control sino que lo parece y sé que lo parece mucho. Una de las cosas que nos pasa es que cuando empezamos a sentir eso tendemos a hiperventilar y parece que estamos cogiendo demasiado oxígeno y parece paradójicamente que nos falta el oxígeno. Entonces parece que no nos da para respirar más y todas esas sensaciones físicas nos agobian más, generan más pensamientos de que la ansiedad es terrible, de que no puedo con esto, que no puedo con lo otro y de que me voy a quedar así. Bien, la hiperventilación, que es algo, bueno, pues que es simplemente un proceso, una respuesta, genera muchísimas sensaciones físicas que parecen peligrosas. Entonces esta mezcla de pensamientos, imágenes, palabras y sensaciones genera esta espiral que nos acaba llevando incluso a un ataque de pánico. Vale, sentir ansiedad o sentir ansiedad. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos salir del círculo vicioso, convertirlo en un círculo ambicioso? Primero, lo que estás haciendo ahora mismo, entender, poner atención, comprensión a cómo funciona el proceso de ansiar, el movimiento. No es algo fijo, no es algo que se presente y que ya no haya nada que hacer. El pánico igual, parece que si empiezo ya, buf, ataque de pánico inevitable. Y no es así, podemos pararlo. Identificamos el círculo vicioso y vamos, o sea, con una pequeña acción, como el ejemplo del principio, puede hacer que la espiral tome la otra dirección y empecemos a calmarnos y a calmarnos y a calmarnos. No como un botón on y off de, venga, ahora respiro y ya me he calmado. No, respiro un poco y sé que eso está ayudando al sistema a calmarse. Luego además me digo que, bueno, que no pasa nada, que es simplemente ansiedad y tal. Eso me calma un poco más. Voy poniendo diferentes piezas del sistema en marcha y voy encontrándome cada vez mejor. Ni el pánico o la ansiedad intensa o la ansiedad es un botón on y off, ni la calma es un botón que doy y ya me calmo. Es un proceso descendente o ascendente. Eso lo primero, comprender bien cómo funciona el proceso. Segundo, identificar en mi caso, en el caso de cada uno, cómo empieza. Pues la sensación de un poco de mareo. Entonces, días que haga más calor, días que esté más cansado. Yo sé que el mareo, por lo que sea, lo he asociado a algo amenazante. Entonces, estoy atento porque sé que el mareo, la sensación de mareo, posiblemente active la inercia hacia generarme un estado de ansiar. Estar mareado, sentir mareo, no es ansiedad. Lo que se convierte en ansiedad es todo lo que hacemos después de pensar que ese mareo es amenazante, de pensar que es terrible, de que no puedo con ello, de que me voy a quedar así todo el día, que no voy a poder ir a la reunión de trabajo. Ese es el proceso de ansiar, no la primera sensación. Por eso uno puede sentir mareo, aprender a sentir mareo y quedarse, cortar el círculo vicioso. Decir, bueno, simplemente es una sensación, no hay una amenaza. Con un pensamiento lo mismo. Detecto que yo, cuando pienso en situaciones de futuro, de una enfermedad, por ejemplo, la inercia habitual que está tomando mi organismo es entrar en el círculo vicioso. Bueno, pues voy a estar atento y cuando surja un pensamiento de ese tipo, digo, vale, ha surgido este pensamiento. Y ahí me paro y aplico lo que sé para que se convierta en un círculo virtuoso. Digo, bueno, es un pensamiento, que esto no significa que vaya a suceder. Hago lo que sé, lo que aprendo, y tienes muchos vídeos en el canal y también nuestros sistemas para tener este entrenamiento. Algo que pare el toboán que me lleva ya a la espiral de la ansiedad, de la ansiedad o el pánico. Y por último, repetir, repetir este proceso. Es un hábito. Igual que el círculo vicioso es un hábito, el círculo virtuoso es un hábito porque está hecho de lo mismo. Solo cambia la dirección. Entonces voy implementando esto en mi día a día, estando atento a mis sensaciones, a lo que pienso, viendo cómo hay cosas que todavía etiqueto como peligrosas o como amenazantes y dándome cuenta de que son seguras, de que estoy a salvo. Es decir, comprendiendo bien cómo funciona la mente y el cuerpo y confiando en que la ansiedad tiene solución y que tenemos muchas cosas que seguir aprendiendo y que seguir implementando para poder comprobarlo y para poder confiar. Así que nada, date cuenta porque esto que estamos aplicando al ansiar lo podemos usar para cualquier otra cosa. Te animo a que observes estos círculos en tu día a día y cómo pequeñas acciones hacen toda la diferencia para cambiar de dirección, para que empiece a girar la rueda hacia la calma en lugar de hacia la ansiedad. Compruébalo en tu experiencia y nos cuentas una pequeña acción. Porque mucha gente dice, no, es que hago una respiración y no pasa nada. Porque no es una respiración aislada, es una respiración que me lleva a otro estado y otro estado y otro estado y voy generando, va emergiendo la calma, la claridad y la confianza. Espero que te haya ayudado. Coméntame dudas, reflexiones y aquí nos tienes en hermanoslacasa.com. Gracias.